Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les muestro nuevas fotos oficiales del RB11, pero esta vez cambió el camuflaje en blanco y negro por su color original, por su color habitual que es el color azul con morado y como sabemos ya no va a seguir, el RB11 ya no va a seguir más con los colores de camuflaje blanco y negro sino que esta vez vuelve a los colores azul y morado, colores que como sabemos siempre han sido los habituales del equipo austriaco de la Fórmula 1. Bueno, aquí pueden ver una imagen vamos con la siguiente aquí pueden ver otra imagen como pueden ver mantiene el logo de Infinity mantiene su auspicio con Infinity ups a ver ahí sí bueno, aquí hay otra imagen más ya tal cual les dije, vuelve Red Bull vuelve a pintar su auto de color azul así que esta es la el verdadero aspecto del RB11 y ahí está de nuevo bueno, voy a dejar el cuadro de comentarios abierto para que opinen de estas imágenes que les acabo de mostrar así que felicitaciones a Red Bull por cambiar el color de su monoplaza de volver a su color habitual y bueno, espero que y bueno, espero que se vea bien bonito este diseño nuevo del RB11 y ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos adiós camifuera ¡Gracias! ¡Gracias!